El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Una de las cosas que en el libro de Hebreos se nos exhorta y me gusta este verso muchísimo, es el verso 35, dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, el escritor de Hebreos, Apolos o Pablo dice que si algo usted no puede perder es su confianza, puede perder su carro, puede perder su casa, puede perder incluso amigos y amigas, pero nunca, dice nunca, no perdáis pues vuestra confianza, entonces si hay algo que usted debe retener, oígame esto, si hay algo que usted debe retener es la confianza, La confianza en que lo que viene es mejor que lo que tiene, la confianza que lo que le pasó quedó atrás y vienen días de gloria para su casa, la confianza en que si alguien lo traicionó, no se cierre a confiar, no, siga confiando, Deje que sea Dios el que lo guarde y lo proteja, alguien dice amén a eso, entonces tengo confianza y la confianza que tengo sorprendentemente me da fuerza, diga conmigo la confianza me da fuerza, Isaías capítulo 30, diga conmigo voy a retener mi confianza, diga no la voy a perder, nada me lo va a quitar, esa confianza vuelvo a repetir me da fuerzas, Fuerzas para resistir mientras que llega mi milagro, fuerzas para aguantar mientras se me pasa el impacto de la traición o el golpe de la estafa o el problema que sucedió, Mientras que eso pasa la confianza te da fuerzas, Isaías capítulo 30 verso 15, porque así dijo Jehová el Señor, El Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza, será vuestra fortaleza, Cuanto sabe, cuanto sabe, aunque al final dice no quisiste, bueno ese es su problema, o sea Dios te dice como mantenerte de pie, Y te dice que la única forma de mantenerte de pie, en fuerza es con la confianza, Ahora aquí al final dice el verso y no quisiste, eso es problema del que lo oye, si alguien quiere entrar en la desesperación es su problema, es su decisión, Pero Dios te muestra un mejor camino, el camino de la confianza que te da fuerzas, Y tú sabes, que sabes, que sabes, que Dios va a aparecer en el camino, Yo dije Dios va a aparecer en el camino, y me va a librar, me va a salvar, me va a sacar del hueco, me va a sanar, me va a levantar, Pero Dios va a aparecer en el camino, esa es mi confianza, y en esa confianza que tengo, fortaleza, La gente se tira el piso a llorar, otros se tiran a desesperarse, pero usted y yo nos plantamos en la fe, Y decimos, viene un milagro para mí, tengo confianza, y esa confianza me da fuerzas, Diga conmigo, tengo fuerzas, por medio de mi confianza, Hebreos capítulo 3, gracias Señor Jesús, Hebreos capítulo 3, me gusta este verso muchísimo, Dice el verso 6, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, Si retenemos firme hasta el fin, que vamos a retener firme hasta el fin, La confianza, dice, dice, si yo pudiera, para frasear el verso, podría decir, Que ninguna casa, ninguna casa de Jesús, pierde la confianza, Lo vuelvo a repetir, porque está en el verso, ninguna casa de Jesús, Hay alguien que es casa de Jesús aquí, le vuelvo a leer el verso, dice, Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa, la cual casa somos nosotros, La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, Mire que hay una condición, no todo el mundo es casa de Jesús, Pueden ser casas de odios, pueden ser casas, casas de chisme, Pueden ser, pueden ser casas de debilidad, o pueden ser, o pueden ser casas de fracaso, Pero dice que si yo retengo mi confianza hasta el fin, ¿Hasta dónde? No, no le oí hasta cuándo, hasta el fin, y el fin es el fin, El fin del problema, el fin de la deuda, el fin de la enfermedad, el fin del conflicto, Si retengo mi confianza hasta el fin, yo soy una casa de Jesús, Como consecuencia, si retengo mi confianza, me gloriaré en los que espero, O en la esperanza, oh Padre Santo, que poderoso verse usted, Dice que si yo retengo mi confianza, me hago casa de Dios, Y posteriormente voy a recibir gloria, en este sentido, me voy a gloriar, Me voy a gozar, me voy a alegrar, de lo que espero, o de mi esperanza, ¿Por qué? Porque va a llegar, ¿Cuál es la única manera de que usted se gloríe? Que lo que espera, que lo que espera, llegó, oh señores, que poderoso eso, Quiero decir entonces, que si usted está firme, en la confianza que tiene, De que su milagro viene, yo dije su milagro viene, Y si usted se mantiene, en esa confianza y la retiene, Óyame, la retiene, déjeme explicarle, que cada día, Es una pelea y una batalla, para retener, o por retener, esa confianza, ¿Cuántas veces? Se lo confieso, ¿Cuántas veces no he querido tirar la toalla? Muchas, usted dirá, pero no, él es un superman, no, ¿Quién le mintió de esa forma descarada? Soy un hombre como Elías, sujeto a pasiones, según Santiago, Pero Elías oró, y el cielo se cerró, y volvió a orar, y el cielo se abrió, Es decir, que un hombre o una mujer con pasiones, Pueden abrir y cerrar el cielo, pueden luchar y ganar, Y pueden retener su confianza, ¿Alguien dice amén a eso? Ok, ahora bien, resulta que aquí se trata de retenerla, Es como algo que quiere irse, es como algo que quiere irse, La confianza quiere irse, por causa de todas las circunstancias que vivimos a diario, Esa confianza quiere irse, quiere irse, Pero la orden de Hebreos, la orden de Pablo es, de Corintios es, Reténla, de Efesios, perdón, retén la confianza, no la pierdas, Dígale que está solo, reténla y no la pierdas, Es importante lo que le estoy diciendo, Porque según Efesios, que es lo que tiene galardón, O grande galardón, su confianza, No perdáis pues vuestra confianza, pues, O porque tiene grande galardón, Pero aquí en Hebreos, es categórico, Y dice, si retenemos nuestra confianza hasta el fin, No se trata de retenerla por un día, No se trata de retenerla por unas horas, Se trata de retenerla por toda la vida, O por todo el tiempo que sea necesario, Hasta ver el cambio que estás esperando, ¿Alguien está esperando un cambio? Un cambio financiero, Un cambio de salud, Un cambio de circunstancias, Si alguien espera un cambio, Debe retener su confianza hasta que este cambio suceda, Y después que este cambio suceda, Usted se gloría en lo que esperó, O en la esperanza, Usted dice, yo me glorío, ¿Cómo se gloría? Va y le dice al hermano, Tanto que esperé, Y lo obtuve, Y entonces el hermano que ha estado ahí, Que sí, Que no, Que caiga un chaparrón, Entonces le dice, Hermano en serio, Sí, Lo obtuve, Wow, Tremendo, Sí, Y le dice al hermano, Hermano obtuve el milagro, Wow hermano que tremendo, Y te felicitan, Te estás gloriando en lo que esperaste, Y esa gloria es válida, Que usted testifique de su milagro, Y se lo eche en cara a cualquiera, Es bueno, Claro que es bueno, Que usted le eche en cara, El milagro financiero que obtuvo, Eche solo en cara, Está bien, A todos, El mundo, A todo lo que se consigue, Cuéntele de lo que Dios hizo en su vida, Y dígale, Dios me hizo este milagro, Y usted se gloría en lo que, En lo que esperaba, ¿Cuántos van a gloriarse en la esperanza? No, ¿Y cuántos van a gloriarse en la esperanza? Primera de Juan, Vaya un poquito más adelante, Primera de Juan, Gracias Jesús, Capítulo 5, Verso 14, Dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, Que si pedimos alguna cosa, Conforme a su voluntad, Él nos oye, Verso 15, Y si sabemos que Él nos oye, En cualquiera cosa que pidamos, Que bueno eso, Sabemos que tenemos las peticiones, Que le hayamos hecho, ¿Qué es lo que me permite a mí, Recibir lo que pedí? La confianza, ¿Qué confianza? En que el que, Al que le pedí, Tiene el poder de dármelo, Al que le pedí, Tiene el poder de dármelo, Por esa razón, Tengo confianza, Y me levanto de mi oración, O dejo de orar, Y no me voy quejándome, Y cuando el próximo hermano me pare, Me dice, Hermano, ¿Cómo sigues con el problema, De, De, De esto, De aquello, Ay hermano, Eso ha empeorado, La cosa está más fea cada día, Perdiste la confianza, Porque el que confía, No habla así, El que confía, Cuando el hermano le pregunta, Le dice, Hermano mira, Yo sé, No te voy a decir, Cómo va la cosa, Te voy a decir, Cómo va a ir, Y le suelta toda su fe, Y le dice, Va a ir de esta manera, Esta enfermedad, Se va a ir, Esta deuda, Va a correr, Y va a venir una provisión, Esta circunstancia, Va a cambiar, Porque acabo de orar, Al único que puede dármelo, Y yo tengo confianza, En que Él no es hombre, Para que mienta, Ni es hijo de hombre, Para que se arrepienta, Él hace con su mano, Lo que promete con su boca, Y Él siempre cumple su palabra, ¿Cuántos van a confiar, En ese Dios grande? Amén, Termino, Termino, Hope, Hope, Capítulo 3, Que poderosa palabra, Este capítulo 4, Cerré la agenda, Pero tengo mi Biblia abierta, Así que no he terminado, Porque aquí viene lo difícil, Cuando algunos, Se quieren burlar, Porque, Tal vez, Tú que te esfuerzas tanto, Tú que oras tanto, Tú que te mantienes, En una relación con Dios, Y te pasa esto, ¿Sabe que esa es la, Gran cachetada del mundo? ¿Cómo te va a pasar esto? ¿Cómo tu hija va a caer enferma? Si tú sirves a Dios, Si tú predicas su palabra, Si tú haces su voluntad, Y su deseo, ¿Por qué te ocurre eso? Si tú vienes a la iglesia, Siempre, Si tú eres un hombre, Una mujer, De pactos y servicios a Dios, ¿Por qué te pasó esto? ¿Y por qué te pasó aquello? ¿Sabe que eso mismo, Le pasó a David? David empezó a preocuparse, Porque le iba mal, Le iba bien al que hacía mal, Y entonces David, Se metió en su cuarto, Y dice, Y fue hasta que entré, En mi cámara secreta, ¿Cuándo entendí? Óigame, No importa cómo te vaya hoy, Sino cómo te irá mañana, Y la senda del justo, Óigame lo que le voy a decir, Es como la luz de la aurora, Que va en aumento, Hasta que el día es perfecto, Y ese perfecto día, Va a llegar, Mientras tanto, Tú vas en ascenso, Compárate con alguien, Que no viva para Dios, Empieza hoy, A compararte con alguien, Que no viva para Dios, Y deja que el tiempo, Diga, Quién está bendito, Y quién no está bendito, El dinero, No es una bendición del todo, Porque la bendición de Jehová, Enriquece y no añade tristeza con ella, Esto indica que la bendición de Dios, Es integral, Es completa, Y si algo no sucede, No dejes que el diablo, Porque el que viene a traerte, Estos pensamientos, Podridos, Es Satanás, ¿Por qué te pasa a ti? ¿Por qué te va a suceder a ti, Que tú eres, Tú eres, Tú eres, Más bueno que el pan dulce, O sea, ¿Cómo es posible que te pase a ti eso? Vamos a leer la Biblia, ¿Quieres? Job capítulo 4, Verso 3, He aquí, Tú enseñabas a muchos, Y fortalecías las manos débiles, Al que tropezaba, Enderezaban tus palabras, Y esforzabas las rodillas que decaían, Mas ahora, El mal ha venido sobre ti, Te desalientas, O sea, Espérate, Ahora que el mal ha venido sobre ti, Te desalientas, ¿Qué pasó con tus palabras? ¿Qué pasó con tus enseñanzas? ¿Qué pasó con tu oración? ¿Qué pasó con tu posición de creyente victorioso? La exhortación es para todos, No se supone, Que quien conoce a Dios tanto, Que enseña a muchos, Que fortalece la mano de débiles, Que, Que enderezaban los que tropezaban, Con sus palabras, Y esforzaban a las rodillas, Que decaían, Cuando el mal viene, Se desalienten, No, Se supone que eso pase, Se supone que otra cosa suceda, Mire lo que dice, El verso 6, Una enorme exhortación, Dice, Y cuando ha llegado hasta ti, Te turbas, Miren, Miren, Nos llega un día malo, Tal vez varios, ¿Qué vamos a hacer cuando nos llegue? Vamos a actuar como cualquier mortal, Que no conoce a Dios, Vamos a actuar como cualquier, Incrédulo, Que no cree más que lo que ve, O vamos a actuar como creyentes, Verdaderos en Cristo, Que sabemos, Que lo mejor está por llegar, Que no importa lo que el diablo haga, Mis convicciones son firmes en Dios, No, Voy a renegar, De lo bueno que es mi Dios, No voy a dudar, De la benevolencia, Que Él, Tiene para conmigo, No voy, Nunca, A poner en tela de juicio, Sus bondades, Y su misericordia, Sencillamente, Entonces, Viene, La exhortación, No es tu temor a Dios, Tu confianza, Que bárbaro, No, No es Dios, Tu confianza, Si es Dios, Tu confianza, ¿Por qué te echas a morir, De esa manera? ¿Por qué tienes esa actitud, De que a mí nadie me quiere, Yo soy un problema, No, Le voy a decir una cosa, Esta predicación es para mí, No es para usted, Yo me la estoy autopredicando, En esta noche, En serio, Hace algunos días atrás, Le comentaba a mi esposa, Y le decía, ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué es tan difícil? Dios mío, O sea, ¿Por qué todo el tiempo, Es, Es alar, 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 O empujar, 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 ¿En qué momento viene la bajada? O sea, ¿En qué punto de mi vida, Va a llegar la bajada? Cuando usted llega, Y se monta en el carrito, Y baja, Y disfruta, Y abre los brazos, Y dice, Aquí voy, No, Parece que no ha llegado, Va a llegar, Y lee mi Biblia, ¿Y sabe por qué leo mi Biblia? Porque usted, Me oye a mí, Predicando, Y Dios lo bendice, Y lo saca de cualquier cuadro, Depresivo, Pero yo tengo que oír a Dios, Porque a mí nadie me predica, Solo yo a veces, Tengo que oír a Dios, Así que tengo que venirme a este libro, Para ver, Qué se me dirá, Con respecto a mi petición, Y usted pensará que Dios me habla a mí, A ese popito, Popito lindo, Mi muchachito bello, Yo le hablo así a mis hijos, Pero no, Dios me habla como un hombre, Y cuando bajo la cabeza, Me dice, Sube la cabeza, Y cuando meto el pecho, Me dice, Saca el pecho, Cuando rastro los pies, Me dice, Levanta los pies, En el mismo tono que Dios le habló a Josué, Y le dijo, Levántate y deja de llorar como una niña, Porque Moisés, Mi siervo, Ha muerto, Y lo viejo está atrás, Y el futuro está por delante, Así que levántate, Y pasa tú y este pueblo, Este Jordán, Y si logran levantarse y pasar, Toda la tierra que ven tus ojos, A ti te la daré, Y Dios me dio este verso, Y Dios me dijo, Nunca pierdas tu confianza, Y me dijo, Tú no enseñabas a muchos, No fortalecías las manos débiles, No enderezabas a los que tropezaban, Con tus palabras, Y esforzaba las rodillas que decaían, Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, Te desalientas, Y cuando ha llegado hasta ti, Te aturbas, No es tu temor a Dios, Tu confianza, Así me habla Dios, Y quiero que usted oiga a Dios, En esos mismos tonos, Porque Dios le habla a hombres y a mujeres, De forma directa, Y le habla de forma contundente, A los niños, Yo le digo, Mi muchachito, Mi niñito lindo es papá, Si, eso está bien cuando son niños, Pero cuando son adultos, Usted no le puede seguir hablando a un adulto, De esa manera, No le puede seguir diciendo al hombre, O a la mujer, Mi muchachito es chiquitico, Porque ya no es, Ni es chiquitico, Y tiene grandes responsabilidades, Así que, Por todo lo contrario, De lo que usted piensa, Y Dios me ama enormemente, Y a usted también, Pero Dios no cría mal, Dios cría bien, Porque Dios al que ama disciplina, Y azota al que recibe por hijo, Entonces Dios me habló así, Y me dijo, No es tu temor a Dios, Tu confianza, ¿Sabes cómo es posible, Que te vas a desinflar, En este punto, Te vas a doblar, En este momento, No, Si tú piensas, Que estás cansado, De tanto, Persecución, Y de tantas dificultades, Pues bien, Tendré que buscarme a otro, Para hacer este trabajo, Porque le voy a decir una cosa, Dios no va a perder tiempo, Ni contigo, Ni conmigo, Dios puede, Dios puede bregar, Con tus debilidades, Dios puede bregar, Con tus flaquezas, Pero Dios no va a bregar, Con tu, Con tu, Con tu actitud, De tirar la toalla, No, Eso no, Dios dice, Ok, Yo puedo bregar, Con tu debilidad, Pero sigue caminando, Vamos, Sigue caminando, Yo puedo bregar, Con tu, Con tu flaqueza, Pero vamos, 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 Sigue caminando, No te detengas, No te pares, Retén tu confianza, Y sigue adelante, Señor, Pero, Pero tengo debilidad, Sigue caminando, No te detengas, Señor, Pero, Pero mira, Tengo flaquezas, Avanza, No te detengas, Yo brego con tus debilidades, Porque en tu debilidad, Yo me glorifico, Y, Y el débil es fuerte en mí, Alguien dice amén a eso, Con lo que Dios no brega, Es con alguien que quiere tirar la toalla, No, Dios dice, Si quieres tirar la toalla, No quieres venir más a la iglesia, No quieres seguir conmigo, No quieres seguir buscando mi rostro, Pues bien, Vete, Pero no te va a ir mejor, Imposible que a alguien le vaya bien sin Dios, Y yo le digo a usted, No importa que tenga un carro, Una casa y la compre, Después de dejar a Dios, Eso te pasará una gran factura en el camino, Olvídelo, Prefiero, Estar a pie, Pero con Dios, Porque yo sé que mi recompensa, Va a venir en el camino, Y Dios me lo va a dar, De la forma correcta, Alguien dice amén a eso, Pero Dios no es Dios de cobardes, Como lo prediqué, Dios puede bregar con cualquier debilidad tuya, Pero no con tu cobardía, Dios no brega con cobardes, Dice en Apocalipsis 21, Que los cobardes en primera línea, No entran, O sea, Si algo Dios le cierra la puerta en el cielo, A los cobardes, Y cuando usted quiere tirar la toalla, Porque se cansó, Porque usted dice me cansé, No, Ya no voy a seguir peleando más esta cosa, Le va a salir Jehová de los ejércitos, O sea, El general, En jefe, Y se le va a parar enfrente, Y no le va a hablar mi niñito lindo, Le va a hablar en términos militares, Le va a decir, Sácame el pecho, Levántame el rostro, No arrastre los pies, Y avanza, Al paso que yo necesito, Y no al paso que tú quieres andar, Porque David aún siendo traicionado, Por su propio hijo, Dice mi Biblia, Que David subía, Lloraba, Y subía, David nunca dejó de subir la montaña, Aunque lloraba, Y yo le voy a decir a usted, Y me digo a mí mismo, Llora si quieres, Pero no dejes de subir la montaña, Alguien dice amén a eso, No es tu temor, A Dios tu confianza, No es tu esperanza, La integridad de tus caminos, Wow, No es lo que tú esperas, Lo que te sostiene todos los días, Pregunto, No es lo que tú esperas, Lo que te sostiene todos los días, Y tú abres los ojos en la mañana, Y dice hoy es un día, Para tener victoria, Y mi milagro va a llegar hoy, Y tal vez no llega hoy, Y te acuestas en la noche, Y no te acuestas quejándote, Diciendo por qué no vino hoy, Sino que te acuestas diciendo Señor, No vino hoy, Pero yo me acuesto esperando mi mañana, Y mañana en la mañana, Cuando amanece, Y abre tus ojos, Dice Señor, Hoy es el día de mi milagro, Y dice entonces el escritor, Entonces no es tu esperanza, La integridad de tus caminos, No es lo que tú esperas, Lo que te mantiene de pie, Todos los días, El día que tú dejas de esperar, Ese mismo día morirás, Y no hablo físicamente, Hablo espiritualmente, Ese mismo día, Morirá tu fe y tu esperanza, Quien no espera, Perdió la fe, Y dice, No es tu esperanza, La integridad de tus caminos, Lo que te mantiene caminando, Todos los días, Esperando ese milagro, Y esperando ese milagro, Entonces no fue hoy, Y sabe, Yo tengo algunos años, No son muchos, Pero Abraham esperó 25, Y todos los días, Este hombre de Dios, Decía pues hoy si, Hoy si, Hoy si, Lo hizo, 365 veces al año, Por 25 años, Pero un día, Abraham, Sostuvo su hijo, En sus brazos, Y así como Abraham esperando, Sostuvo su hijo, En sus brazos, Porque nunca perdió su confianza, Yo te digo a ti, Un día de estos, Tú sostendrás un milagro, En tus brazos, Tú verás un milagro, En tu vida, Porque el que retiene su confianza, Va a tener un galardón, Alguien, Dice amén a eso, Alguien dice amén a eso, Y termino, Recapacita, Verso 7, Recapacita ahora, Pregunta, Que inocente, Que inocente se ha perdido, Y en donde han sido destruidos, Los rectos, Hey, Ten confianza, Esta circunstancia, Esta situación, No te va a matar, No te va a arruinar, No te va a hundir, No mil veces no, ¿Por qué? Porque, ¿Cuándo han sido destruidos, Los rectos? ¿Cuándo han sido defraudados, Los que confiaban en Dios? David decía, Estos confían en carros, Y aquellos en caballos, Mas nosotros, En el nombre de Jehová, Nuestro Dios, Confiamos, Y yo le digo a usted, Yo no he visto un justo desamparado, Y el que cree, No será avergonzado, Y yo le digo a usted, Levántese, Saque el pecho, No arraste los pies, Alce sus rostros al cielo, ¿De dónde vendrá su socorro? No escatime ningún esfuerzo, Porque cada esfuerzo, Traerá una recompensa, Y yo le digo a usted, Dios va a cumplir, Dios va a cumplir, Dios va a cumplir, Dios va a darte un milagro, Dios va a darte una provisión, Dios va a darte una sanidad, Dios va a hacer, Que tú veas su gloria, Alguien dice, Amén a eso, El Evangelio cambia, El Evangelio cambia, Cambia las circunstancias, El Evangelio cambia, Cambia las vidas, Para bien, Y para siempre, Para siempre, El Evangelio cambia la tristeza, Y la convierta en voz, Cambia las familias, Las comunidades, Está cambiando nuestra nación, El Evangelio cambia, Está cambiando nuestra nación, La mayor experiencia del cambio, Para nuestra Venezuela, El cambio para nuestra Venezuela, El Evangelio cambia. Amén. Amén.